De portada Atiende Quintana Roo a viajeras agredidas Durante 2022, 414 extranjeras fueron víctimas de algún delito en el destino durante 2022 Fortalece mar a las acciones en pro del medio ambiente La gobernadora entregó equipo, uniformes, vehículos e infraestructura a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Juez excluye testimonio del futbolista El magistrado a cargo del juicio del narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna Dejó fuera como declarante a Tirso Martínez Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra alta al 55 78 60 28 18